Me aprovecho esta oportunidad para hacer un llamado a todo el pueblo de Maracay, de Zulia, de Venezuela para que este próximo 7 de octubre no nos quedemos en nuestras casas, salgamos a ejercer ese derecho democrático que está establecido en nuestra Constitución Bolivariana, ejerzamos ese derecho que nos da para fortalecer la democracia en nuestro país. Creo que ningún venezolano puede quedarse este 7 de octubre, ya que el 7 de octubre es importante para ratificar el compromiso con el país, el compromiso con la patria de Bolivar, por eso le hago ese llamado a todo el pueblo venezolano, en especial al pueblo maracaybero y zuliano de donde soy, para que salga masivamente este próximo 7, a dar un ejemplo, un ejemplo de civismo, un ejemplo democrático para el fortalecimiento de nuestra democracia y de nuestro país.